En labores de registro de allanamiento adelantadas por las autoridades del Departamento de Policía del Magdalena Medio, en los barrios Las Granjas, Boston, Parnaso, 20 de Agosto y en la ciudad de Bucaramanga, fueron capturadas seis personas quienes pertenecían, según información oficial, al grupo delincuencial común organizado denominado Los Tecleros. Estos sujetos, al parecer, eran los distribuidores encargados de la distribución de narcóticos y extorsiones en diferentes sectores de Barranca Bermeja. Logró la captura de seis personas dedicadas al tráfico, porte, sustancias alucinógenas. Igualmente, en esas capturas se logró realizar una en Bucaramanga. Estos estaban comprometidos en la distribución de líneas de microtráfico y quienes nos venían haciendo actividades ilícitas y están comprometidos en casos de extorsión y distribución de droga acá en Barranca Bermeja. Dentro de los capturados estaría Aldia Frankin, detenido en el barrio Las Granjas, y Mayra, mujer de 27 años, por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes y extorsión. Algunos sectores de barrios de la ciudad, diferentes barrios, teniendo en cuenta que sus líneas de distribución son en diferentes sectores de la ciudad. Van a audiencia y es concierto para delinquir y distribución de tráfico estupefaciente. Durante este operativo se logra la incautación de 60 dosis de cocaína, las cuales se encontraban en bolsas plásticas listas para su distribución. Los capturados fueron dejados ante la autoridad competente para su judicialización.